El organismo de investigación judicial detuvo a un hombre de 28 años quien figura como sospechoso de infracción a la ley de psicotrópicos. El procedimiento se realizó este lunes 23 de agosto en un sector conocido como Calle La Isla en el Pilar de Cajón aquí en Pérez Celedón. Al detenido se le vincula en apariencia con venta de drogas usando la vivienda y la modalidad express. Además de la detención, dentro de la casa se encontró droga tipo marihuana, cocaína y dinero en efectivo. Además, se decomisó una motocicleta que presentaba alteraciones en señas y marcas. El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público para lo que corresponde en este tipo de casos.